Chau, 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 ya me voy, 18 de marzo, no, no, mientras el uno llora, el otro se ríe, ya me voy, niña, chau, 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 chau. Ya me voy, niña, ya me voy, chau, 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 chau ¡Esoñate, soñate! ¡Esoñate, soñate! ¡Cachetito, cachetito! ¡Cachetito, cachetito! Ya, vamos a meterlo para que el gaño lloroso se ponga bravo. ¿Qué tiene en la manito? ¡Un gusanito! ¿Con qué lo alimentamos? Con pan y quesito. ¿En qué le damos agua? ¡En un botecito! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡No, pobrecito! ¡Bravo, bravo! ¿Qué tiene en la manito? ¡Eso! ¡Un gusanito! ¡Eso! Aquí, mami, aquí, aquí. ¿Qué tiene en la manito? ¡Un gusanito! ¿Con qué lo alimentamos? ¡Con pan y quesito! ¿Qué tiene en la manito? ¡Un gusanito! ¿Con qué lo alimentamos? ¡Con pan y quesito! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Respinks en la mañana! ¡Nos vemos!